Hey, 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 hey Gracias te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Hoy te pido perdón por las veces que he fallado Por todos los problemas que en tu vida he provocado Te pido perdón por la tristeza que te he causado Y no quiero mami que te vayas de mi lado Es por eso que esta noche te hago una promesa Prometo ya no darte dolores de cabeza Tú eres mi princesa, bella de naturaleza Y quiero que nuestro amor tenga fortaleza Presta atención y espero que me escuches Te pido no te rindas y que conmigo luches Saquemos nuestro amor que está metido en ese estuche Y pidámosle a Dios para que nos escuche Gracias te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Gracias te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Hoy te agradezco la familia que me has dado Mi hijo hermoso es lo más bello que me has regalado Y aunque yo he sido un poco descuidado Es porque de trabajar llego bien cansado Pero eso no importa, yo mucho lo he amado Y yo quiero un hijo que sea educado Que no tenga el ejemplo de su padre mal hablado Estaré tranquilo cuando yo haya cambiado Oye mi princesa, contigo yo quiero estar En las buenas y en las malas te quiero apoyar Y aunque riquezas yo no te pueda dar Pero te prometo que contigo yo voy a luchar Las pruebas de la vida las vamos a afrontar Caminemos juntos para ya no tropezar Tomado de la mano caminemos adelante Firme y seguros con pasos de gigante Gracias te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Gracias te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Dame la oportunidad de siempre estar contigo Cuando tengas frío, yo quiero ser tu abrigo Hoy delante de los ojos de Dios yo te pido Oye princesita, cásate conmigo Nadia te doy por enseñarme a amar Y te prometo que jamás vuelvo a fallar Let's be baby Ay, 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 ay